...fuera. Yo quiero recordarles lo que les dije primero respecto a Margarita Morocho, que ella usualmente interviene primero en quichu en el pleno. Pero antes de destacar que Coavisa no estuvo en esa rueda de prensa en la cual ella comenzó ratificando que muchos medios, cuando ella empezó a hablar en quichu atrás de la intervención de Sofía Spingmar y a José Carrión y a Minta Buenaño, se fueron y la dejaron con la palabra en la boca. Miren cómo habla Margarita Morocho en el pleno. Señor Presidente, encargado, compañeros asambleístas... Así que no fue nada extraño, ni nada nuevo, ni nada provocativo, ni nada que debiese molestar lo que hizo la asambleísta Morocho ese día. Segundo, el principal propósito de la invitación a usted a Margarita era que diga aquí lo que no le grabaron ese día primero en su idioma y luego nos lo traduzca. ¿Qué fue lo que usted empezó a decir ese día cuando algunos medios la dejaron con la palabra en la boca y se retiraron y luego tradúzcanos en español lo que quiere decir? Adelante. Bueno, gracias Carlos. El día que estuve presente a fin de informar al país las actividades de las mujeres que siempre estamos luchando en beneficio de las mujeres, no solo de las mujeres sino más bien de los niños, ancianos, maestros, transportistas, agriculturas. Nosotros pienso que como ciudadanos y como asambleístas tenemos el deber y el derecho de estar informando al país. Entonces, miren, Aminta expuso sobre lactancia, por ejemplo, lactancia que siempre una mujer tiene bebé, ¿no? Y si trabaja en alguna institución pública pues tiene derecho a salir. Y otro, hemos logrado licencia por paternidad. Bueno, miren, esta vez en nuestra constitución vamos a hacer constar en donde que el hombre también tiene derecho a proteger, a cuidar una vez que su esposa está dada a luz. Entonces también debe asumir con toda la responsabilidad el cuidado a su bebé. ¿A eso fue que usted se refirió cuando habló en Kicho? Ah, miren, sí, justamente íbamos a hablar en Kicho sobre lo que estoy manifestando, dijo la Aminta. Y las mujeres en la asamblea, estamos los 45 asambleístas mujeres, Entonces, creo que las mujeres también tenemos el derecho de ocupar cualquier cargo en instituciones públicas, en todo campo, en todo ámbito. Pienso que las mujeres también tenemos derecho. Esta vez, gracias a nuestros conciudadanos, pues, nos han mandado a que trabajen con una convicción a fin de que realicemos ese cambio profundo a nivel del país. Ya, yo le agradezco a usted por transmitir lo que ese día no le fue posible hacer. Quiero destacar, para quienes no lo sepan, que es profesor universitario en la Escuela de Psicología y capacitadora de maestros para la enseñanza y difusión de temas de educación sexual. Nació en el campo, en la comunidad de Gompuene Central, parroquia Flores del Cantón Río Ambo. Desde temprana edad ha sido líder y llegó a ser presidenta de la Asociación de Mujeres de su comunidad.